Por medio de un video quedó registrado el robo de varios computadores portátiles en un local comercial en la Comuna 3 de la ciudad. En operativos de registro y control, las autoridades logran la incautación de sustancias alucinógenas en acciones adelantadas en la región. Recuperado camión que había sido hurtado con ácido sulfúrico en Mariquita, el vehículo fallado en el corregimiento del centro. Sigue en aumento los casos de COVID-19 en Barranca Bermeja. Conozca el reporte entregado por las entidades de salud. Gracias a la noticia, enlace televisión y al video enviado por los habitantes de Los Laureles, mujer que necesitaba reconstruir su casa recibe ayuda. En el Día de Medio Ambiente, 5.000 alevinos fueron sembrados en la Siena Gastán Silvestre. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder de limpieza, enlace noticias, el noticiero que usted quiere ver. Gracias. 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 Gracias.